Esto es Aumori City, justo en el punto norte de la isla principal de Japón. La enorme cantidad de nieve que se ve amontonada está al nivel del mar. En la montaña hay mucho más. A medida que se sube, la cantidad de nieve aumenta y aumenta, hasta ser más alta que un autobús. Una hora después y la carretera es un estrecho cañón de nieve. Esto es Skyu, que durante el invierno recibió más de 5 metros de nieve, la mayor cantidad registrada nunca en Japón. La pregunta principal es, ¿por qué está Japón recibiendo tal cantidad de nieve? Podría ser algo excepcional o el resultado del calentamiento global. Cualquiera que sea la causa, los efectos son impresionantes. En un pequeño pueblo cercano encontramos a Masanori Saito, asegurándose que el techo de su casa no cede ante la nieve. En mis 77 años jamás vi algo parecido, comenta. Es el doble de la cantidad de nieve que solemos recibir. La gente de la zona está bien equipada para enfrentarse a la nieve, pero aún así no pueden evitar preguntarse qué está pasando con el clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!